Bueno mis amigos, en las especies hay muchas cosas raras que suceden. Aquí tenemos la montaña de los gaticos en Girón Santander. Vemos muy hermosas a Dulce. ¡Hola Dulce! ¡Qué más mi nene! Tenemos a Linda. Tenemos a Sarita. Ellos ya desayunaron. Pero aquí hay una curiosidad. Entonces tenemos a estos gaticos todos hermosos tomando el sol. Unos descansan. Ya desayunaron los otros. Pero aquí ya no está la ranita. Se fue la rana. Aquí les tengo la vasillita del agua. Aquí arriba hay otra vasillita del agua. Aquí llega Taylor. Pero espera Taylor, ve esa agua, no tomes. Espérate nene, aquí tengo la otra. Hace un ratico, mientras fui a traer el celular, había una ranita. Ven, toma. Agüita, bebé. Agüita fresca. Agua fresca y helada. Y parece que Sarita ya la vio. Y entonces estaba la rana que cubre todo el tamaño de este plato. ¿Dónde está? Debe estar por acá cerca. Una rana, la cosa más grande. Y el gatito estaba, había una gatita tomando agüita y la rana ahí adentro. Entonces es curioso que convivan en sana paz. Quería mostrarles a la rana que cubre el tamaño de este platico. Es como tipo primera comunión o así grandecito. Y la rana se mete ahí dentro y muchos días ha amanecido ahí. Pues si hubiese sido atacada o molestada pues seguro que no vendría. Pero parece que los gaticos son muy buenos amigos de ella. Así que por ese lado estamos salvados. La amistad entre las especies es a veces increíble. Conviven mejor que los humanos. Así que en Beny Angelo Fundación Amor y Hogar para una mascota feliz. Todo es amor, tranquilidad y paz. Por ahí se oyen ruidos por todo lado en esta montaña. Pero gracias a Dios todo está dentro de la armonía. Hay un bebecito que vive allá en esas cuevas. Ahí tienen como una especie de cueva. Y está allá arriba un monito como de dos años. Hermoso. De dos meses, de dos meses. Bueno, la próxima les mostraré la rana.